Nos van a mantener con algunos alimentos mañana pasada y por eso le agradezco mucho que los demás invitados están con nosotros en esta hermosa tarde. Yo como no me estuve en la escuela no sé de describir, pero le doy gracias a mi padre celestial que está en los cielos. Yo me llamo Andrés Monsía Dios, mi edad son 86, siempre sé 87. Le doy gracias pues a los invitados, como dijo el compañero ya, yo no conozco al gobernador, pero le doy gracias a su presencia, el gobernador nos va, nos visita en este momento, en esta tarde. Y también el alcalde municipal está trabajando también por nosotros. Su propia mujer también, juntamente con la hermana Rosita, están trabajando por nosotros aquí en Pazún. Yo agradezco pues a los visitantes que están con nosotros en esta tarde, porque solo Dios pues tocó su corazón hermana, que trabajó con nosotros aquí en Pazún, abrió este nuevo sitio. Y van a abrir un nuevo comedor para los terceros dados. Así que muchas gracias también a los militares que creo que han venido en el avión, y los demás aquí en Pazún, pues están visitantes. Pues bendiga a sus hermanos, los visitantes de Pazún también. Dios les bendiga, Dios les guarda. Esa es mi poca palabra. Muy buenas tardes, que Dios los bendiga.